Este tutorial tiene una dificultad difícil pero si siguen todos los pasos no tendría que haber ningún error Pueden ir pausando el video para ver detenidamente los comandos Hey hola gente como están espero que estén de lo mejor Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bombsquad En este tutorial les enseñaré a como crear un servidor 24-7 desde Android Este tipo de servidores siempre estará activo las 24 horas del día los 7 días de la semana Algo así como los servidores oficiales de Bombsquad Antes he subido un tutorial de como hacer este tipo de servidores desde computadora Que pueden ver desde las tarjetas y en la descripción de este video Este tutorial sigue un proceso muy similar al de ese video Para este tutorial necesitaremos lo siguiente La aplicación Thermuts y tarjeta de crédito o débito La tarjeta la usaremos para una prueba gratuita Los costos de los servidores los veremos más adelante Entramos a nuestro navegador Vamos a la página Google Cloud Platform Damos clic en empezar gratis o empezar sin coste Arriba podemos ver los beneficios de la prueba gratuita Donde tendremos 300 dólares de crédito gratis para usar en un plazo de 90 días Al terminar este plazo o gastar todos los créditos tendremos que pagar lo que usemos Seguimos todos los pasos para crear nuestra cuenta Al final damos clic en iniciar prueba gratuita Cerramos estos mensajes Abrimos el menú Adentro de Compute Engine Entramos a instancias de VM Damos clic en habilitar Abajo damos clic en crear instancia En estimación mensual veremos el precio que costará nuestro servidor Esto dependerá de las opciones que seleccionemos más abajo En nombre escribimos cualquiera En región seleccionamos la que mejor nos convenga En zona seleccionamos cualquiera En serie debe estar en E2 En tipo de máquina seleccionamos E2 Micro En disco de arranque damos clic en cambiar En sistema operativo seleccionamos Ubuntu En versión seleccionamos Ubuntu 22.04 LTS La que dice x86-64 Para guardar damos clic en seleccionar Y por último a crear Ya tenemos nuestro servidor Nos faltaría abrir el puerto 43.210 Para eso abrimos el menú En red de VPC seleccionamos Fearwall En los tres puntitos seleccionamos crear regla de Fearwall En nombre escribimos cualquiera En destinos seleccionamos todas las instancias de la red En rangos de IPv4 de origen escribimos 0.0.0.0.0 Activamos la casilla UDP Adentro escribimos el puerto 43.210 Por último damos clic en crear Ahora crearemos un balanceador de cargas Abrimos el menú Expandimos más productos Hasta abajo en servicios de red Seleccionamos balanceo de cargas Damos clic en crear balanceador de cargas Seleccionamos el que dice UDP En tipo de backend cambiamos a grupos de destino O instancias de destino Damos a continuar En nombre escribimos cualquiera En región seleccionamos la misma región de nuestro servidor En backends vamos a la derecha Para seleccionar la pestaña Seleccione instancias existentes En instancias de VM seleccionamos la nuestra Subimos para cambiar a configuración de frontend El nivel de servicio de red dependerá de que tanto puedan pagar Ya que el nivel premium a diferencia del estándar Será más caro pero más rápido En cuanto a lag se refiere En puerto escribimos 43.210 Damos clic en listo Y por último en crear Ya tenemos lo necesario para que funcione la red de nuestro servidor Pero aún falta ingresar a él Para eso necesitaremos una clave SSH Esta clave la ingresamos en la siguiente ubicación Abrimos el menú En Compute Engine Entramos a metadatos Cambiamos a la pestaña claves SSH Damos clic en agregar clave SSH Aquí ingresamos la clave La cual aún no tenemos Para crearla usamos la aplicación Termux Ingresamos el siguiente comando PKG install open SSH Si les aparece el siguiente error Escribimos el comando Termux-change-repo Marcamos las tres casillas Damos en OK Seleccionamos la segunda opción Y damos en OK Ahora ya podemos ejecutar el código Escribimos Y para continuar Damos ENTER Para generar la clave escribimos el siguiente comando SSH-KGEN-TRCA-C Seguido del usuario de nuestro correo Por ejemplo, el correo con el que me registré Es vsworld.info1 Arroba gmail.com Entonces el usuario sería vsworld.info1 Damos ENTER Aquí escribimos el nombre con el que lo guardaremos En mi caso se llamará vsk Damos ENTER ENTER y ENTER Ya se creó nuestra clave Para ver dónde está Escribimos LS Nos muestra dos archivos vsk es la clave privada Y vsk.pub es la clave pública La que debemos ingresar en claves SSH Es la clave pública Para ver la clave Escribimos el comando cat vsk.pub Copiamos todo el contenido Lo pegamos en clave SSH1 Y damos clic en guardar Para conectarnos a nuestro servidor Necesitaremos la IP Abrimos el menú de Compute Engine Vamos a instancias de VM En nuestra instancia En IP externa Copiamos la IP Dando clic en este icono Adentro de Termuts Utilizaré el comando clear Para limpiar la pantalla De nuevo usaré el comando ls Para ver todos los archivos Para conectarnos Usamos el siguiente comando SSH-I El nombre del archivo Con la clave privada Que en mi caso Es vsk.pub Nuestro usuario Seguido de un arroba Y la IP Que antes copiamos Nos aparecerá El siguiente mensaje Escribimos yes Y damos enter Automáticamente Nos conectará al servidor La primera vez que iniciemos Nos pedirá Que reiniciemos El sistema Para eso Escribimos el comando Sudo reboot Volvemos a conectarnos Escribimos el comando Sudo apt update Para actualizar La lista de paquetes Los siguientes comandos Son para instalar Algunos paquetes Que probablemente Ya los tenga el sistema Pero por si acaso Son los siguientes Sudo apt install Python 3.10 Y sudo apt get Install lib python 3.10 La versión de python Dependerá De la versión De bombsquad Que usemos Por ejemplo Bombsquad 1.7 Utiliza la versión De python 3.10 Si les aparece Este mensaje Quiere decir Que el sistema Ya lo tiene instalado Nos faltaría Descargar Bombsquad server Vamos A la página Oficial de bombsquad En server builds Dejamos presionado El que dice Bombsquad server Linux Por 8664 Copiamos el enlace En termots Escribimos El siguiente comando Wget Y pegamos El enlace Si escribimos LS Veremos Que ya lo tenemos Descargado Lo extraemos Con el comando Tar-xf Y el nombre Del archivo Vemos Que está la carpeta Extraída Y el archivo Entramos A la carpeta Con CD Con CD Más el nombre De la carpeta Con el comando LS Vemos Todo lo que tiene Regresamos Con el comando CD Lo que haremos Es eliminar El archivo Comprimido Escribimos El comando RM Más el nombre Del archivo Ahora Cambiaremos El nombre De la carpeta Por server Escribimos El comando MV El nombre De la carpeta Y el nuevo nombre Entramos A la carpeta Server Con el comando CD Server Escribimos El comando TMOODS Lo siguiente Que haremos Es darle Todos los permisos Algunos archivos Con el comando CHMOD 777 Esto Solo la primera vez El primero Será el archivo Bombsquad Guión bajo Server El segundo Será el archivo Config Punto Llame L Para el siguiente Archivo Debemos entrar A la carpeta Dist Este archivo Es Bombsquad Guión bajo Headless Por último Nos quedaría Iniciar el servidor Regresamos A la carpeta Server Y ejecutamos El siguiente Comando Punto Diagonal Bombsquad Guión bajo Server Y listo Nuestro servidor Se ha creado Correctamente Aunque aún No lo hemos Configurado Para hacerlo Primero Debemos Detener Y eliminar La sesión Presionamos Enter Para que aparezca Este signo Ya aquí Presionamos Control Más Z Para detener El servidor Después Control Más V Más X Para eliminar La sesión Escribimos Y Para confirmar El archivo Que editaremos Es Config Punto Llame L Escribimos El comando Bconfig Punto Llame L El mismo Archivo Nos dice Que para editar Algunas opciones Como lo son El nombre Debemos Eliminar El numeral Que está Al inicio Para movernos Hacia arriba O abajo Nos deslizaremos En la pantalla Para movernos De izquierda A derecha Dejaremos Presionado El botón De volumen Más Junto a la tecla A Para ir A la izquierda O D Para ir A la derecha Por ahora Por ahora Estamos En modo Vista Para poder Editar El archivo Presionamos La tecla I En mi caso Cambiaré El nombre Del servidor Por mi primer Servidor En el tamaño Máximo De la fiesta Lo cambiaré A 8 jugadores En el caso De que tengan Una lista De juego La escribimos Aquí Después De editar El archivo Lo guardamos Haciendo Lo siguiente Presionamos La tecla S Para salir Del modo Insertar Escribimos Dos puntos WQ Signos de Admiración Con esto Guardaremos Y saldremos Del archivo Volvemos A crear El servidor Escribiendo Tmuts Y ejecutando El comando Punto Diagonal Bombsquad Guión Bajo Server Si entramos A Bombsquad En los servidores Públicos Veremos Que aquí Está Nuestro Servidor Por último Veremos Algunas funciones Para nuestro Servidor Para salir De la sesión Sin cerrar El servidor Es decir Para salir Del modo Tmuts Presionamos Control Más B Más D Para ver Las sesiones Activas Escribimos El comando Tmuts LS Aquí Está Nuestra sesión Para regresar A ella Escribimos Tmuts Attach Para eliminar La sesión Desde el modo Normal Escribimos El siguiente Comando Tmuts Kill Guión Sesión Guión T Más el nombre De la sesión Que en este caso La sesión Se llama 0 Y con esto Finalizamos El tutorial Si hay alguna cosa Que quieran ver Más a detalle Pueden escribirlo En los comentarios Y si es muy apoyado Subiré un video Hablando de ello Así que Sin nada más Que decir Por mi parte Es todo Y nos vemos En un próximo Video Adiós Adiós